Bien amigos, como les había comentado, vamos a hacer la apertura de nuestro sensacional parlante Open, que tiene micrófono, es recargable, tiene control remoto y dice tener 30 vatios de potencia Lo compre en el ARA, tiene 3 meses de garantía por ARA y 12 por garantía de fábrica ¿Cuánto me costó? 107 mil pesos aproximadamente, muy barato Muy barato porque ustedes saben que yo tengo afición al karaoke Entonces me gusta de vez en cuando echarme mis rolitas, como dirían los amigos que nos ven desde México Aprovecho la oportunidad para saludar a los amigos de México, de Argentina, los amigos de Perú, de Chile Y obviamente por supuesto a nuestra gran fanaticada de la máquina del tiempo en Colombia Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer la apertura de este maravilloso parlante que compramos en el supermercado ARA Como bien les haya contado, procedamos Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro cúter, listo Le sacamos una navaja y procedamos Bueno, le quitamos esto Aquí miramos, entonces trae el cable del micrófono El control remoto Que trae baterías incluidas Maravilloso control remoto Un cargador, la marranita, la llamada marranita O sea, se carga con este tipo de cable muy bien Y tenemos este que es como una conexión de audio para seguramente conectar nuestros teléfonos celulares O dispositivos que tengan este tipo de puertas Esticamos, mirando Vamos a sacar entonces nuestro bafle Me decanté por este bafle porque tenía asa agarrador Es decir, tiene esto para una fácil transportación Bonito, ¿no? Bonito Miremos en la parte posterior, por favor Zoom acá, camarógrafa Zoom Entonces tenemos la entrada del micrófono Esto es como el brillo, los bajos Y este es el encendido y el apogado Y obviamente tenemos aquí Oh, qué maravilla Y obviamente tenemos aquí un panel de control que nos indica Si está en la emisora, etcétera, etcétera Miremos aquí los modos Emisora Ahí vemos como poco a poco en nuestro aparato está escaneando las emisoras Eh, auxiliar Ahí está indicando el modo auxiliar Es decir, para conectarle el puerto USB También tiene el modo Bluetooth Y ahora vamos a ver como ilumina por el frente Y bien amigos, este es el frente de nuestro hermoso parlante Esto como que se descargó Ah Suena realmente duro amigos Vamos a hacer una prueba de sonido conectando nuestro parlante al Bluetooth del teléfono Pongamos esto así Ah, bueno, y lo olvidaba Trae este bonito micrófono Por supuesto, mírenlo En estos días les hacemos un nuevo video de karaoke Si no han visto los videos de los karaoke Échense una vuelta por allí Tenemos videos de todo, por supuesto Tenemos videos de karaoke, de viajes, de nuestro bendecido Si no sabes qué es el bendecido Ve a mirar el video del canal, sé que te va a encantar Tenemos videos de diferentes y variados unboxing Aquí también, aquí le hacemos de todo en este canal Porque es un canal para toda la familia Es simplemente maravilla Y bueno amigos, también quería contarles Que nuestro super parlante joven Tiene también en la parte de abajo El espacio para obviamente colocar el respectivo trípode Colocarlo en un trípode, en una base Entonces pues es un parlante que está como pensado y diseñado en todo Y realmente no pesa nada Bueno Y bien amigos, ahora qué queremos hacer Voy a probar el micrófono A ver si funciona Porque la verdad es que hasta ahora lo destapo Lo apagamos Ya, esto está conectado Vamos a ver Hola, hola Esto no suena No sé por qué Amigos nos ha hecho quedar muy mal el parlante Pero bueno, vamos a hacer otro experimento Bueno amigos Y después de algunos problemas técnicos Porque por supuesto siempre hay problemas técnicos Me tocó dirigirme a Ara Para decirles que hicieran valer a la garantía Nos hicieron el cambio del cable del micrófono Y ya está funcionando perfectamente bien Diría que está funcionando divino Entonces queridos amigos Vamos a hacer Vamos a hacer la prueba de nuestro micrófono con karaoke Vamos a ver Sí, perfecto Lo conectamos Lo apagamos Y vamos a esperar Hola 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 Y ahora vamos a hacer una canción para todos ustedes Amigos Ahí 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 se hace con el pongo También Bueno Lo que pasa es que es un micrófono para cantantes ¿No? Para cantantes así Nos gusta Echamos unas buenas rolas Unas buenas rolas Unas buenas melodías Vamos a poner Entonces es el YouTube Un momento amigos Por favor Un momento Se cayó Porque cerramos el teléfono Amigos No importa Lo volvemos a colocar nuevamente Amigos Fue a la discoteca A ver si me conseguía una fresta Got myself so drunk Where we're from So sometimes you need some me tomen mi trago y una princesa paso por mi lado la mire con cara con esa carita de fama ella miró o sea, ella pasó otro ella se volvió con una sonrisa tengo que bailar con esa mujer ella y yo el puño amigo la princesa y se jalasta palantita y con tu padre sigue sigue 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 un poco gritando encontré a otra chica que estaba mejor ¿cuál?